Hola hermanos, buenas noches, sean todos bienvenidos a Sangriyagua, en el versículo del día. Hermanos, pues miren, aquí estamos listos para compartirles ese versículo. Quiero darle la bienvenida a todos aquellos que se nos unen por primera vez aquí en Sangriyagua. Sean todos bienvenidos. Estamos siempre pues en oración, ¿verdad? Este, siempre viendo sus peticiones para ponérselas en las manos de nuestro Señor y de nuestra mamita María. Este, para que el Señor les ilumine su camino y, y bueno, pues tenga piedad de cada uno de ustedes y de nosotros, hermanos. Así que, pues bueno, aquí estamos un día más. Miren, hermanos, el Señor me ha dado una palabra, este, que pues viene, viene este, a, a despertarnos un poquito, ¿verdad? De lo que Él quiere para nosotros. Así que, hermanos, Dios, pues vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha, y dice así, hermanos. Es Mateo 24, versículo 42. Mateo 24, versículo 42, y dice. Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Por eso estén despiertos. Y el Señor, pues, nos dice, ¿verdad? Que, que estemos despiertos. Y esta es una palabra que nos llega, hermanos, por, porque, pues, miren, este, en este tiempo, ¿verdad? Que, que se está, se presta el tiempo para despertar, para ponernos alertas, ¿verdad? Como dice el Señor, porque nunca vamos a saber a qué horas llega el Señor a nuestras vidas. Entonces, hermanos, pues, yo, yo con esta cuestión del coronavirus, hermanos, pues, veo la gente como anda preocupada y, y este, los veo. Y a veces, este, que estoy platicando, ponen hasta unos ojotes así de, de asombro, de, de, de que están asustados. De, de que, oye, el virus, y que ya, y que esto, y que el otro. Entonces, este, va uno a las tiendas, hermanos, y están, pues, abarrotadas, ya, ya, este, sin agua, sin, 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 pues, alimentos. Entonces, eh, pues, la gente llevándose todo, hermanos, eh, se están preparando, ¿verdad? Pero, pues, dice el Señor, ¿verdad? En su palabra, no solo de pan vive el hombre. Entonces, el Señor viene aquí a hablarnos y dice, estén despiertos. Es bueno ir a la tienda, comprar, prepararse con cosas, pero el Señor aquí nos está hablando algo que, que dice, estén despiertos. Pero también, hermanos, nos pide que, que confiemos en el Señor, que, que, que nuestra confianza esté en Él. Que, que, que esa preocupación que viene a nosotros por, por medio del coronavirus, pues, hermanos, que no lo tomemos tan, tan así, tan, tan fuertemente, que, que nos preocupe y que nos quite toda la atención, nada más en ese problema. Sino que, hermanos, tenemos una vida que tenemos que vivir. Tenemos esa vida que, que están nuestros hijos alrededor, nuestra familia. Entonces, el Señor, pues, eh, lo que quiere es que, 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 que nos mantengamos alertas, hermanos. Porque nunca vamos a saber a qué horas el Señor se va a presentar. No sabemos, hermanos, si, 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 si un, ¿verdad? Pues, eh, uno que más quisiera, ¿verdad? Que no pasara. Pero si llegara uno, hermanos, a tener ese contagio, ¿verdad? Pues, de pérdice, estar preparado. Pues, con el Señor, hermanos, de limpiar nuestra alma, nuestro corazón, eh, estar en, 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 en oración, hermanos, pedir por, por, por esa enfermedad, ¿verdad? De que se aleje, que, 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 que el Señor, pues, este, eh, llegue, llegue, pues, a nuestras vidas. Y, y de qué manera, hermanos, orando con el Señor. Y muchas veces las preocupaciones del coronavirus, hermanos, nos quita de, 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 de esa, de, de ese llamado que tenemos. Ese llamado que es la oración, hermanos. Porque por medio de la oración es que el Señor se manifiesta, hermanos. Pero nosotros no lo hacemos, no lo llevamos a cabo porque nos enfocamos tanto en el problema que hay, que, que, que dejamos de hacer oración o, 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 o no prestamos atención a las cosas de Dios. Porque creemos que siempre vamos a estar aquí en el mundo, hermanos. Y, y un día quizá, pues, se nos presente estar frente al Señor. Y de qué manera vamos a llegar hacia Él. ¿Cómo vamos a llegar ante el Señor? Hermano, el Señor aquí nos está invitando, dice, prepárense, dice, estén despiertos. Así que, ah, vamos a trabajar, pero en la forma de, 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 de sanar nuestra alma, nuestro corazón. Por si vamos algún día hacia el lado de nuestro Señor, pues, que vayamos más limpios, que vayamos preparados, como dice el Señor. Porque nunca sabemos a qué hora nos vamos a enfrentar a Él, hermanos. Y todo este problema que está habiendo ahora con este virus que hay del coronavirus, hermano, pues, este, nos, nos, nos quitamos mucho de, de, del dejarle al Señor, pues, que haga su obra, que se manifieste sobre las enfermedades que hay en el mundo, lo que está pasando, hermanos. El Señor nos dice bien en su palabra, dice que la oración tiene poder, hermano. Y entonces yo te quiero hablar sobre de esto, hermano, para que tú tengas esa confianza, hermano, en el Señor, de que el Señor por medio de nuestra oración se manifestará, hermano. Pero es necesario que dobles rodillas, hermano, que aclames al Señor, que le pidas al Señor, hermano, que venga y que nos ayude con estos problemas que hay en el mundo. Hoy, hermano, estamos pasando por tiempos difíciles, pero junto con nuestro Señor Jesucristo, hermano, nada es imposible. Mira que, pues, voy a misa, ¿verdad? Y, 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 y veo como la gente está asustada, que no den la mano, no se den la paz, que les vamos a la comunión así, que pasa, y, y bueno, hermanos, tantas cosas. Yo creo que deberíamos de confiar más en el Señor y, 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 y este, bueno, yo pienso también que quizá la iglesia tiene sus protocolos y, 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 pues, uno de ellos también es apegarse a las leyes de la, de la tierra y quizá, pues, tienen órdenes, ¿verdad? De, de, del mundo, de, de, de hacer eso. Entonces, pues, eh, eso es lo que trato yo de divisar, ¿verdad? Y ellos, pues, eh, eh, obedientes tienen que, pues, acatar órdenes, ¿verdad? Este, para no entrar en conflictos, cosas así. Pero, hermanos, nosotros que, que también, pues, sabemos que somos laicos y, y que tenemos esa confianza en Cristo Jesús, hermanos, pues, eh, yo simplemente pongo mi confianza en Dios y en Jesucristo. Jesús que viene a, a dar la vida por, 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 por mí, por ti, hermanos, Jesucristo fue el último cordero, hermano, que se sacrificó, que derramó la sangre por nosotros, hermanos, pues, con esa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, tómala, haz la tuya y persínate, hermano, para que el Señor te cubra y que esas enfermedades no tengan poder. Sobre ti, hermano, porque tu confianza y tu fe es más, es más fuerte, hermano, que cualquier cosa que venga del mundo, hermano, porque así sea que, que, que nos dé o no nos dé, hermanos, pero estar preparados para estar frente a nuestro Señor, hermano, para que nuestra alma descanse por toda la eternidad junto a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Así que yo te animo, hermano, y te exhorto a que doble rodilla, hermano, ya que empieces a orar para que todo esto, hermano, eh, eh, pues, se vaya disipando, se vaya quitando a través de tu oración. Así que, hermano, ánimo, ánimo, hermano, tus hijos te necesitan, hermano, así que dobla rodilla y órale al Señor y prepara tu alma, prepara tu corazón, hermano, porque nunca sabemos cuándo va a venir el Señor. Así que yo les mando un saludo y un abrazo a cada uno de ustedes, hermanos, que nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cubran tu hogar, que sean ellos quienes estén en tu hogar, que esa preocupación se aleje, se vaya, y que la paz de Cristo vaya y habite a tu hogar, que la paz de Cristo esté en ti, en cada uno de tus hijos, hermano. No, olvídate de la preocupación, olvídate de eso, y cree en Jesucristo. Jesús tiene poder, su sangre tiene poder. Así que, ánimo, hermano, que Dios me les bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.